de la comunidad de Plaza Huínco, porque más allá de los albergues estamos rescatando para poner al servicio de la comunidad de Plaza Huínco un inmueble que es bonito desde hace muchísimos años, ¿no es cierto?, porque fueron las gamelas de los que tenían los de nuestra querida YPF estatal. Entonces esto significa un hecho de la historia también, y es fundamentalmente porque se rescata para poner los servicios de la comunidad y en este caso del deporte y de la cultura. Que el Club Petrolero Argentino quiere agradecerle al Secretario de Gobierno de la Universidad, al amigo Gustavo Suárez, que ha tenido intensas gestiones con el señor Intendente, con quien estuve anoche, y realmente le doy el agradecimiento a Juan Carlos que no ha podido venir porque todavía sigue con sus rodillas en malas condiciones, pero agradecerle fundamentalmente porque siempre están cerca del Club Petrolero Argentino, siempre están colaborando y trabajando para el club porque saben que esta es una institución que está abierta a la comunidad, una institución que alberga hoy en todas las diferentes disciplinas con las que participa a casi mil chicos. Y esto es fundamental acá, así que tener estos albergues también significa poder traer delegaciones desde otros puntos del país o del extranjero, tanto culturales como deportivas, para un intercambio que le va a servir a todos. Así que agradecerte Gustavo por esta iniciativa, por este gran trabajo que hiciste.